El estreno de la película de Codgis sigue en boca de todos y mientras esperamos que llegue a América Latina les tengo un video sorpresa de la exhibición exclusiva que hubo en Japón sobre esta serie que tiene como diseñadoras de personaje al grupo Clamp, las mismas diosas que crearon Carcaptor Sakura. Empecemos, llegar no es muy complejo, solo tomen la línea Shinjuku o quizás la línea Namboku hasta la estación Ichigaya en el primer caso caminarán unos 5 minutos aproximadamente cruzando el río antes de que puedan llegar mientras que con la otra ruta van a tener una salida un poco más cercana a más o menos media cuadra de distancia Les vamos a dejar la ubicación exacta aquí abajito en la cajita de descripción para que ustedes no se pierdan, no se preocupen Ahora, esta exhibición se realizó en el Tokyo Anime Center, un espacio 100% gratuito para los fanáticos del anime La exposición de Codgis empezó en febrero y concluyó hoy 24 de marzo del 2019 En el sótano encontrarán una tienda de productos oficiales de anime y al ladito está la sala de exposición temporal Esta vez nos presentan un repaso por la historia de Codgis Y para los que no conocen nada sobre la trama de Codgis, les puedo hacer un rápido resumen sin spoilers por supuesto El gran imperio de Britania ha mostrado su gran poder conquistando otras naciones del mundo Entre ellas tenemos a Japón, que cayó bajo sus manos y ahora recibe el nombre de Aria 11 Allí vive ahora Luluch junto a su hermana pequeña Pero él no es cualquier habitante de esta zona, él realmente es uno de los hijos del emperador de Britania Es un príncipe y luego de la muerte de su madre y del todo el sufrimiento que ha tenido su hermanita Luluch decide tomar venganza de su propio origen y buscar acabar con Britania Entonces aparece una linda chica de cabello verde llamada Cece, una bruja que le da el poder que necesita Con este poder, el Giz se autodenomina Cero y comienza su plan de verdadera justicia Ya sabemos cómo es que en los animes y mangas se habla mucho del debate de qué es la justicia Y pues aquí van a pensar mucho sobre el tema En dos temporadas vemos el crecimiento del personaje Y la película nos muestra la secuela tan esperada por los fanáticos de esta historia Porque en realidad ya vamos desde el 2016 esperando de que llegara esta secuela Y muy atentos porque ahora sí sabremos qué pasó realmente con Luluch Y pues tenemos conflictos familiares, luchas por el poder, sentido de verdadera justicia, pruebas de amistad, sentimientos encontrados Y estas son solamente algunas de las características que tiene la historia de Code Geass Una historia de verdad muy 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 recomendada para todos ustedes Y estoy cruzando los dedos porque esta secuela llegue a los cines de América Latina Y pues sería un gran premio para los fanáticos de Code Geass Y como han estado viendo en imágenes lo que tenemos en la exhibición es un repaso completo por esa historia Y lo que más me gustó definitivamente ha sido la escultura de Luluch Y está hermoso como él mismo con este trazo inconfundible de Clamp En cada uno de los nueve ambientes van a encontrar un pedacito de la trama Y además pueden dejar constancia que estuvieron allí apretando un botoncito que suma un contador de visitas En la mayoría de los ambientes también pueden tomar fotografías Más bien lo que está 100% prohibido son los videos Y si quieren selfies pues adelante Otra cosa importante es que las reseñas de los ambientes están 100% en japonés Así que quizás eso no les sirva de mucho si es que no dominan el idioma Pero no se preocupen porque al terminar el recorrido van a encontrar una mesa Donde pueden dejar un mensaje al creador original de este manga y anime Y nosotros encontramos muchos mensajes en japonés Había algunos en inglés Y pues nuestro saludito era el primero en español Así que estamos orgullosos por eso Y al final van a encontrar también escenarios del anime Para que puedan tomarse muchas fotos Y lo mejor, lo mejor es que cada uno de los fans que asisten Van a poder llevarse gratuitamente un afiche exclusivo Que solo van a encontrar en la exhibición En ninguna otra parte lo van a poder hallar Ni siquiera durante la promoción de la película Así que esto es un regalazo para todos los que aman esta serie Así que ya lo saben El Tokyo Anime Center es un punto indiscutible de visita Cuando estén en Japón Y recuerden que también deben echar un ojito A la tienda oficial que tiene productos sobre diversos animes Entre ellos Car Captor Sakura Y también Code Geass Los productos a la venta van desde más o menos 3 dólares Y hay de todo Hay llaveros, lapiceros, polos, peluches Y mucho más ¡Gracias! 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 Además, al ladito van a encontrar un espacio bastante interesante porque hay un lugar para que puedan aprender a dibujar Así como lo oyen, hay equipos de dibujo avanzado y algunas imágenes que pueden tomar como referencia para guiarse en los trazados También hay algunos regalitos para los visitantes y esta iniciativa se llama Fan Project Así que les estoy dejando sus redes sociales por aquí abajo para que los puedan visitar si es que están súper interesados Lo que sí es que toda la página está en japonés Así que eso sí puede ser un poco complicado para algunos Pero bueno, si quieren aprender más sobre arte y manga ya saben dónde visitar Y por si fuera poco, en el primer nivel van a encontrar un café temático que esta vez coincidía con la exhibición de Codgis y los platillos van desde 4 dólares aproximadamente sobre todo en las bebidas Definitivamente entonces, esta es una visita obligatoria para cuando viajen a Japón Muchas gracias por ver este video No se olviden que la agencia de viajes Miki Tour nos ayudó en todo lo que necesitábamos para nuestro viaje a Japón En ellos pueden confiar para comprar sus pasajes de avión hacia Japón o cualquier otro destino También pueden sumarse a los tours turísticos que tienen de temporada en temporada para Japón y por supuesto organizar con ellos sus vacaciones para que solo la disfruten y no tengan que pensar en nada más Y eso no es todo porque Miki Tour es el representante oficial del Japan Rail Pass en el Perú y ustedes pueden adquirir este boleto de viajes ilimitados en tren para disfrutar de los mejores paisajes de Japón Y por supuesto también es una agencia autorizada por la Embajada de Japón para el trámite de visa Si se animan a viajar recuerden que les estoy dejando todos los detalles en la cajita de descripción para que puedan acudir a sus oficinas Yo se los recomiendo porque siempre tienen las mejores tarifas de acuerdo a la temporada y por supuesto hay una atención personalizada Si les gustó este video no se olviden suscribirse aquí abajo a otacupress.p y activar la campanita para recibir todas las notificaciones sobre el mundo del anime, el manga y los videojuegos